¡Cuidado! Esta oración sobre la riqueza solo tarda 3 días en dar resultados. Probala y vas a ver cambios increíbles en tu vida. Connie Méndez nos explica que la clave de las personas ricas es que ellas actúan como personas ricas, con abundancia. Actúan todo el tiempo como si ya lo fueran. Y esa es la clave de la ley de atracción. Poder actuar desde un primer momento como si ya tuvieras lo que estás buscando. Si querés más dinero, tenés que actuar como una persona con dinero antes de tenerlo, actuar previamente. Actuar como si ya lo tuvieras. Y esto lo hacía Jesús también. Él dijo en la última cena, le dijo a los apóstoles, los milagros que yo hago, ustedes también los pueden hacer, y aún mayores. Esto quiere decir que Él nos daba la pauta de que podemos hacer milagros, de que podemos manifestar la vida que queremos y buscamos. Y explicó también en la misma Biblia exactamente cómo hacerlo, cuáles son los pasos para hacerlo. Porque Él dijo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Esto significa creer de antemano que ya lo tenés y lo vas a tener. Es exactamente igual a lo que hacía Connie Méndez. Si analizamos por un momento la frase, arranca diciendo todo, todo lo que pidas, y todo es todo. No es algunas cosas, no es esto sí, pero esto no, es todo. Todo lo que pidas en oración, es decir, en estados alfa, en estados de relajación, esos son los estados de oración de la Biblia. Todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Es decir, cree en el momento presente que ya lo recibiste, actúa como si ya lo tuvieras y lo vas a recibir en algún momento del futuro. Y Connie Méndez también decía que cuando ella buscaba manifestar dinero, actuaba todo el tiempo como si ya lo tuviera, como si ya fuera una persona abundante. Aunque no lo tenía, ella se impedía sentirse pobre. Ella dice que se sentía abundante, que sentía la abundancia aun cuando no la podía ver con los ojos físicos. Y lo que tiene todo este proceso es que requiere fe, requiere constancia, requiere ponerlo en práctica la cantidad necesaria de veces hasta que lo logres, hasta que finalmente se dé. Se necesita fe, se necesita certeza de que aunque no lo estás viendo actualmente, sabés que eso va a llegar, tenés la certeza de que va a llegar. Por eso es que actuás como si ya lo tuvieras. Si vos podés sentirte previamente como si ya fueras rico, vas a pasar a tomar hábitos de rico. Está todo en la mentalidad. Se trata todo de poder programar la mente subconsciente. Connie Méndez se encargó de estudiar a todas las personas ricas y abundantes y ella descubrió que todas hacían lo mismo, que todas repetían este poderoso decreto para manifestar riqueza. Ah, por cierto, en este canal hablamos de ley de atracción, de metafísica, de espiritualidad, de riqueza. Por eso si te gustan todos estos temas no olvides de suscribirte acá abajo, de darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video, porque es la única forma que tengo de avisarte cuando subo videos. Y lo otro que descubrió Connie es que además de tomar los hábitos de riqueza, tenía que poder elevar su vibración y reprogramar su mente subconsciente. Por eso es que ella repetía todos los días este decreto y le dio resultados rápidos, resultados mágicos. Por eso lo que te pido ahora es que tomes papel y lápiz, que repitas conmigo la afirmación, que la repitas con mucha emoción, que la dejes en los comentarios, que la sientas internamente para que se empiece a grabar en tu mente. Ponela en los comentarios mientras repetís estas palabras. Cada día mi vibración hacia el dinero se eleva más y más. Me siento próspero y abundante. Yo sé que la riqueza es mental, por eso a partir de hoy grabo en mi mente la idea de riqueza y prosperidad. Decido la prosperidad a partir de este momento. El universo es mi guía y me muestra los planes necesarios para mi plan perfecto de riqueza. Gracias padre que ya me oíste. Probala por los próximos 3 días y volvés después a dejarme en los comentarios a ver cómo te ha funcionado. Porque estoy seguro, 100% y garantizado de que te va a funcionar. Y si te gustó el video no olvides suscribirte, dar un like y mirar también este video con más técnicas y hábitos de la ley de atracción para que tu vida cambie hoy. Que no esperes más. Gracias. 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 Gracias.